en vivo desde mi casa de habitación en la ciudad de lilan carolina del norte para mi hija allá en el cantón lilas de nueva guadalupe le vamos a dar una muestra de que ahorita estamos almorzando tortillitas hechas a mano por mi mamacita dígale hola mija hola y aquí está tu hermana mimi decirle hola catherine y que estás comiendo hija sopa de gallina y aquí está el sopón y esta niña dígale hola tía catherine diga hola tía catherine vaya a decirle hola tía catherine estos son sus sobrinitos así es que muchas bendiciones hoy día domingo y que disfrute ese paseo con su novio allá en ese mirador tan hermoso que bien